Entonces era como que no estábamos acostumbrados a vivir bien, ¿no? Entonces el año pasado, que fue nuestra pandemia, siempre digo lo mismo, el año pasado en abril fue nuestra pandemia, vino una amiga que hacía un montón de tiempo que no la veía, Paola Valdés, y me dijo, Sabri, voy a ir a tu casa a tomar mate, y te voy a llevar para que vos pruebes los productos de Mary Kay. Bueno, las cremas, los maquillajes, yo nunca en la vida me había puesto una crema en la cara, sí me maquillaba todos los días, pero nunca me había puesto una crema en la cara, pero ella llegó justo en el peor momento de mi vida. ¿Por qué? Porque nos habían dicho que se vendía el terreno donde estábamos viviendo, o sea, que nos teníamos que ir a vivir a lo de mi mamá. Y había empezado a trabajar, me acuerdo que había hecho flyer, yo cumplo en febrero años, y mi mamá me había regalado una plancha que parecía un robot, la plancha. Y a mí no me gusta mucho planchar, pero yo dije, de alguna que otra manera, esto me va a sacar como trabajo. Hice flyer que planchaba ropa a domicilio. Trabajé como empleada doméstica, trabajé en un catering muchísimas horas todos los días, trabajé en una agencia de remises, trabajaba 12 horas, y me pagaban 500 pesos la noche, las 12 horas. Pero todo eso nos servía para... ¿12 horas y te pagaban 500 pesos? Sí, un desastre. Pero lo tenía que hacer. Eran 12 horas despierta, encima atendiendo el teléfono, no, no saben. Y al otro día llevar a mis hijos al colegio y no poder dormir, porque los tenía que ir a buscar al mediodía. Era un desastre. Pero bueno, cuando Paola me muestra los productos, me encantaron, pero yo no lo podía comprar con ningún delineador. Le digo, mira, Paola, yo no te puedo comprar ningún, nada, ni un delineador porque me tengo que mudar, no tengo plata. Y Paola me dijo, mira, Sabri, acá no es solo que compres. Vos acá tenés una oportunidad de negocio, vos podés tener tu propio negocio independiente con Mary Kay, y bla, 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 bla. Te podés ganar una camioneta, te podés ir de viaje, yo hace tres meses que estoy y me está yendo genial, y bla, bla, bla. Y entonces yo dije, a ver, de dejar de trabajar en una agencia, de dejar de planchar ropa, de dejar de trabajar como empleada doméstica, de dejar de trabajar en un catering, ponerme a vender por un catálogo, eso ya es lo que me puede pasar. Yo pensaba de esa manera. Entonces Paola me decía, pero no, Sabri, porque vos acá creces personal y profesionalmente, lo tenés que hacer, que no sé qué. Lo hablo con mi marido y mi marido me dice, mira, Sabri, antes que nada lo podés hacer. Y es así como empecé. Les voy a contar que estuve como un mes y medio con los productos en una bolsa. Lo que hacía era subir las fotitos a los estados de WhatsApp, pero no mucho más que eso. Hasta que un día vendí productos y tuve plata, o sea, de todo lo que yo trabajaba, que les conté antes, en un rato lo hice con Mary Kay. Y entonces yo dije, pará, si yo hago esto constantemente, ¿quién te dice que nos podemos mudar? Le dije a mi marido. Y mi marido me miraba con cara de pobre. Ella cree. Y es así, chicas, como a los dos meses de hacer Mary Kay, me pude mudar acá donde estoy ahora. Yo les voy a contar que mi casa era muy precaria, no era una casa de pared normal, era Durlock, ¿sí? Teníamos agujeros por todas las casas. Por toda la casa. Entraba frío hasta en el verano. Era un horror. Y entré a esta casa que era por inmobiliaria, imagínense mi marido, ¿no? La cara de sufrimiento. Porque yo busqué por inmobiliaria directo, no busqué por dueño directo, no busqué precios muy bajos y meterme en cualquier lado. Entonces agarré, entré a esta casa, no se las voy a mostrar ahora porque es un desorden, pero es enorme, ¿sí? Tiene cocina, comedor grande. Y abrieron la puerta de la inmobiliaria y les dije, acá voy a hacer sesiones de belleza. Entonces, en la primera semana que nos mudamos, hice 48 mil pesos en ventas. Entonces ahí dije, para, 48 mil pesos me queda para el alquiler y encima puedo pagar algunos impuestos. Yo tengo que hacer esto todos los días. Y así empecé, chicas. Y empecé a contar el negocio. Pero yo a todo esto lo trabajé muy descreída. Yo no creía, creo que hasta antes de recibirme de directora, yo no creía que Mary Kay me iba a poder cambiar el estilo de vida. ¿Sí? O sea, más allá de trabajar duro y hacer todos los días clases, etcétera, 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 yo no pensé que me iba a cambiar la vida en pocos meses. Entonces, empecé a contar la oportunidad de negocio, porque yo decía, seguramente hay alguna madre que no puede salir a trabajar y que tiene que estar con sus hijos, capaz que hay alguna madre que se tiene que mudar, capaz que hay alguna persona que está estudiando y no tiene plata para estudiar. Entonces lo empecé a ver de ese lado y empecé a contarlo el negocio. Te olvidaste de las jubiladas. Pero que me había pasado a mí. Te olvidaste de las jubiladas. Exacto, exacto, es verdad. Las jubiladas. Y bueno, ahí dije, voy a empezar a contarlo. Y ahí tuve mi primer inicio, que hoy está calificando como directora en su tercer mes. Ese fue mi primer inicio. Y empecé de a poquito a tener varios inicios hasta que empecé a calificar como directora. Y yo empecé en abril del año pasado y en enero de este año me recibí de directora de la empresa. Como directora, mi primer cheque fue de 80 mil pesos. Y yo dije, ¡guau! Mi marido es colectivero, ¿no? Y gana 45 mil pesos. Hoy, hoy gana eso. Yo digo, en enero lo dupliqué a mi marido. Entonces yo tengo que hacer esto para siempre. Y seguí. Pero, ¿qué nos pasa en el medio? Porque esto fue ahora, chicas. O sea, yo lo cuento como que hace 15 mil años que estoy en América. Esto fue en enero de ahora. Entonces, cuando empieza la pandemia, yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque si no puedo hacer más clases. Y dije, no, pará, tenemos las redes sociales. Y empecé a contar el negocio mejor todavía. ¿Por qué? Porque había gente que se había quedado sin trabajo. Gente que le bajó el sueldo. Gente que está aburridísima en la casa, que no saben qué hacer. Y empecé a contarlo. Y ahí mi negocio estalló. Hice un boom terrible porque yo venía con mis 10, mis 15, que trabajaban más o menos. Pero estalló el negocio porque empecé a contar el negocio a través de las redes sociales en diferentes partes de Argentina. Entonces tengo gente en Chaco, en Santa Fe, en Misiones, en Córdoba, en Entre Ríos, en San Pedro, acá cerquita. En todos lados empecé a tener nueva gente en mi equipo. ¿Y qué pasó? En mayo, junio, julio. En mayo, mentira, sí, en mayo. En mayo, cuando voy a ver mi cheque, mi cheque era de 200 mil pesos. ¿Sí? Entonces dije, de enero que gané 80, a mayo en plena pandemia que gané 200 mil, yo dije, no puedo bajar de eso. Entonces, me acuerdo que llamé a Corina, directora, y le empecé a contar, le digo, ¿sabés que en mi negocio pasó esto, esto y esto? ¿Estás calificando para la camioneta? Digo, no, Cori, ¿cómo voy a estar calificando para la camioneta? Yo ni idea, chica, que estaba calificando. Entonces, ahí va a pasar mi marido, ¿eh? Porque le puedo pagar el alquiler. Entonces, llamo a Merit, y pregunto, y en Merit me dicen, sí, estás calificando. Bueno, es así, como eso fue en mayo, y en el mes de julio, me gané la camioneta EcoSport. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más gracioso de todo esto? Que el otro día hablábamos con mi marido y decíamos, en abril del año pasado teníamos una bicicleta. Ahora, ahora que estamos en julio, en agosto, compramos un auto, que era el auto de mi papá, tenemos la EcoSport, pudimos mandar a arreglar una moto que teníamos ahí tirada, que nos habían regalado, una moto que no andaba, le tuvimos que poner plata y la moto ahora anda. O sea que tenemos un montón de vehículos y los podemos sustentar, digamos, y antes nos costaba muchísimo pagar un alquiler de 4.000 pesos. O sea, yo creo que este negocio, más allá de que haya mucha gente, y sé que es así y súper entiendo a esas personas que son descreídas, ¿no? Porque es obvio que hay mucha gente que no cree que les puede pasar eso a ustedes. Hay gente que dice, esta persona suertuda, ella porque sabe, pero yo, chicas, empecé igual que todas ustedes, yo no sabía nada, no sabía ni que me iba a ganar la camioneta, míran, al punto. Entonces es algo que si le ponemos constancia, tenemos una empresa que nos avala constantemente, que desde un producto que nos regalan hasta una cartera, un porta cosméticos, un viaje, una camioneta, si todas lo quieren, todas lo pueden lograr. Y esto que decía Eli, que dejé de ir a manejar, para mí, chicas, es lo mejor que me puede pasar. Yo, como que yo aprovecho más una invitación de alguien que me está haciendo así especialmente, ¿sí? porque esa es la forma del agradecimiento de Mary Kay. La otra vez hablaba con Jessica y Jessica me decía, gracias, Sabri, gracias, gracias, digo, no me digas tantas gracias, porque a mí me gusta más esto que me pidan ayuda, que me pregunten o que me digan qué bueno que todo el tiempo me agradezcan en el sentido de dar un consejo o lo que fuese que otras cosas, y eso es lo más valioso, o no es así. Yo creo que lo más valioso o lo que hizo Eli recién de felicitar a cada una de ustedes, yo creo que eso es lo más valioso que le puede pasar a una persona y lo van a entender en el transcurso de Mary Kay. Porque cuando uno empieza es como, yo siempre a mi equipo le digo, ustedes tienen que tienen que tener un hábito y el hábito en lo más mínimo. Laura, qué lindo te quedan esos anteojos. Ceci, me encanta que hacen que la persona se sienta bien. Tal cual, tal cual. Te escucho, Eli. No, que en un momento se cortó nada más, pero no, 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 súper bien, súper, que se te está cortando un poquitito tu internet. pero, a ver, voy a sacar, voy a poner los datos. Dale. Voy a poner los datos. Chicas, aprovechen a preguntarle, la tenemos acá, ¿eh? tenemos a Sabrina, directora de hace, se recibió en enero, se recibió en enero de directora, y ya ganó la camioneta. Estaba llenando, llenando espacio. Ahora está, ahí está. Sí, este, no, es, es increíble. Sí, Laura. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo manejaste, o cómo planificaste tu calificación? ¿Cuándo hiciste la calificación como directora? Mirá, la calificación como directora, o ser futura directora, o ser consultora, acá viene a ser básicamente lo mismo. Yo no planifico, yo actúo, directamente. Este es un negocio que la gente tiene que entender que es un negocio de gente, de personas. Entonces, vos desde el momento, uno, tenés que contar todo lo que escuchás de Medicaid, aunque seas nueva, aunque hayas empezado hoy. Vos tenés que contar todo lo lindo que vas escuchando, desde la persona que te inicia, desde tu directora, o de otras directoras. Lo que te da la empresa. Si vos lo contás creyéndolo, la gente se va a unir a tu equipo. Entonces, cuando vos estás calificando como directora, vos tenés que contarlo con alegría, y tenés que llenarte de gente. Lo importante acá es la gente. Entonces, si vos estás calificando como directora, vos tenés que a partir de hoy decir, bueno, yo tengo que tener mínimo 10 inicios este mes. ¿Y cómo hago 10 inicios? Bueno, hacelos. Fijate, hasta el último día del mes tenés tiempo de iniciar. Que tengas de 10 que planificaste, de 10 que pensaste que ibas a tener, que tengas 7, está perfecto. Pero el tema es gente, 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 gente. Después la gente viene sola. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando una persona es consultora, ¿sí? La palabra consultora es, bueno, soy consultora, pero consultora hay un montón de muchas marcas. No sé si me entienden, ¿sí? Consultoras puede ser consultoras de A, consultoras de N, consultoras de, un montón. cuando vos ya sos futura directora, ya cambia. Entonces una persona que no te conoce, vos le estás presentando un negocio y le decís, hola, ¿cómo estás? Te cuento, mi nombre es Laura, soy futura directora de la empresa Mary Kay. Ah, qué importante, la gente no sabe que es futura directora, no sabe que tenés que tener 5. Ahora, cuando vos decís, soy directora en calificación, y cuando vos después decís, soy directora de la empresa Mary Kay, la gente te tiene como un respeto especial. Entonces dicen, ah, sí, me voy a unir porque ella es directora, ella es directora en calificación, ella es futura directora. Entonces ahí la gente viene solita. Por eso, cuando uno es consultora, tiene que hacer lo posible y lo imposible para llegar a ser futura directora con 5. Entonces, ya el futura directora cambia, y tu equipo empieza a cambiar. ¿Se entiende? Entonces es como que yo no lo planifico. La verdad, hay mucha gente que me dice, ¿cómo haces Sabri para, no sé, yo actúo? ¿Entendés? Es la verdad. Llegué un momento que Gabriela Bello me dijo, a ver, Sabri, contame, ¿cómo haces para tener 80.000 puntos en tu equipo? No sé. ¿Entendés? Porque claro, no es que hay, a ver, no hay nada escrito, tenés que hacer esto, esto, No es una receta de cocina. Exacto. Yo creo que el ingrediente para la receta es creer. O sea, si todavía no te pasa a vos, vos ya estás en el círculo rosa, así, bueno, creer, porque entonces después vas a llegar a lo que quieras lograr. Pero siempre el ingrediente secreto es creer. Y, algo muy importante también, es tener un porqué. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque si no tenés un porqué, es porque no te sentaste a pensarlo, porque mi porqué era dejar de tomar mate y comer con mis hijos, es la verdad. Mi porqué es poder mudarme a una casa que se merecían mis hijos y me merecía yo. No vivir en una casa de Durlock toda mi vida. Entonces, cuando empiezo a ver el cheque, ¿sí? Que mi cheque no baja de los 200 mil pesos, yo digo, ahora tengo que ir por los 300, yo no me puedo quedar en 200. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mi casa propia, porque yo quiero que a mis hijos no les falte nada. Poder ir, te voy a decir de lo más mínimo, pero poder ir con los ojos cerrados a comprar un par de zapatillas y gastar 3.500 pesos en un par de zapatillas, 5.000 pesos en un par de zapatillas con los ojos cerrados, eso es un porqué. Porque yo estoy todo el tiempo enfocada en lo que quiero y en lo que hago. Entonces, si esto lo vas a tomar como un extra, porque vos ya tenés cosas, bueno, está perfecto. 5.000 pesos te vendrán genial, a mí no. Yo con 5.000 pesos no hago nada hoy. Hoy en día no hacés nada con 5.000 pesos. Entonces, lo más valioso es sentarte, aunque tengas de todo, porque yo te voy a decir, yo tengo consultoras que cuando yo hago, yo todos los días, o sea, todos los meses, los primeros días del mes, hablo con cada una de mis consultoras para hacer el plan de acción, que es lo que quieren lograr este mes. y me pasó una vez que una chica que está muy bien económicamente, me dijo, yo le dije, ¿cuál es tu objetivo más chiquitito en el mes? Me dice, ¿en qué sentido? Claro, algo que te quieras comprar y que siempre estuviste como, ¿no? con el escasez de tu plata. ¿Qué es lo que vos querés comprar? Y ella de río me contestó, no, la verdad es, ahorita soy sincera, yo tengo todo. Yo lo que quiero me lo compro, a mí no me hace falta nada, tengo mi propia casa, tengo todo. Así que no tengo un objetivo chiquitito. Genial. Yo creo que todas, aunque seas multimillonaria, un objetivo chiquitito, aunque sea, no sé, un viaje, un viajecito, una cosita, algo tenés. Entonces la idea es sentarte y pensar, ¿cuál es mi objetivo chiquitito de este mes? Perdón, Sabri, bueno, una cuestión, hablando de la que tiene todo, yo entre, me dediqué, y yo realmente no entré por lo económico porque yo tenía de todo, económicamente. Pero siempre hay algo que te falta. Yo tenía de todo económicamente, pero mi autoestima era tan baja que el chapo de piso agujereado de mi casa tenía más autoestima que yo. Y eso, en Medicaid te lo dan. Entonces, el reconocimiento para esa gente que por ahí no necesita algo económico, el reconocimiento es muy importante. Llegar a que, como vos dijiste recién, que te aplaudan porque lograste estar en el círculo rosa, o porque lograste la pulsera, lograste estar como ser reina o princesa, o lo que sea. Ese reconocimiento hace eso para ese tipo de personas es ideal. Yo te lo digo por experiencia. Exacto. Como decía Mary Kay, todas tenemos un cartel invisible que dice hazme sentir importante. Y es verdad eso. El hazme sentir importante es como dije recién, o sea, de de halagar a la persona, de sentirte reconocida, a mí saben lo que me pasó, así como me gané la camioneta y no me había dado cuenta, pero ¿por qué no me di cuenta? A ver, vamos a explicar eso. No me di cuenta porque yo estaba enfocada en mi equipo, ¿sí? Porque si una persona más allá que, yo lo quiero y yo lo llamaba con la mente, pero si vos estás tan tan ahí, ¿entendés? Es como que estás dejando cosas de lado y después perdés de llegar a lo que querés. Entonces, estábamos sentados, le digo a mi marido, escúchame, me gané la camioneta ya. Digo, me voy a tener que sacar una autoescuela para aprender a manejar. Digo, a ver cuándo me gano el viaje. Y entonces mis hijos que andaban por acá me dicen, ¿qué, ¿te vas sola? Sí. Y entonces me siento a ver el viaje que los requisitos, ¿no? Y hasta que en un momento dice que el viaje era para mi marido también. Imagínense mi marido que como mucho conoce San Clemente. ¿Entendés? Tenía dos ojos así, ¿no? Con una alegría de que se va de viaje y que imagínense, chicas, de verdad, nosotros fuimos a San Clemente porque mi suegra vivía en San Clemente. Si no es imposible poder irnos de viaje. Y ahora... Sabri, contale, contale dónde nos vamos de viaje. Sabri, nos vamos de Sudáfrica. Con Waka Waka. Sí. Sabri, y ya les dijiste, ya saben igual a dónde van a ir los chicos ahora programando su viaje. Mirá, te voy a contar. Ahora, lo que vamos a hacer este verano es empezar a viajar a las casas de mis consultoras, que son quienes, obviamente, están en mi equipo y las que me están ayudando a crecer, ¿no? Claro. Así que, bueno, nos vamos con la camioneta, que me la dan en diciembre, nos vamos a Córdoba, a Chaco, a San Pedro, y después nos tenemos que ir a sudar. Muy bien. Encima, mis hijos, por ejemplo, el nene me dice, yo no quiero ir a Córdoba, me dice. ¿Cómo no querés ir a Córdoba? No, porque claro, no está acostumbrado. Entonces, piensa como, que Córdoba es nada. Entonces, estás acostumbrado a ir a la playa. Claro, claro. Sí, se va a volver. Se va a volver un poco. Che, Sabri, acá Lucía de Exitosas pregunta, ¿cómo hacés para generar inicios por otros lados, por la página de Facebook, cuántas personas tenés en tu equipo? Va, dos preguntas son. ¿Cómo hacés para generar inicios y cuántas personas tenés en tu equipo? Y, chicas, pregunten, escriban las preguntas que quieran, ¿sí? Yo para, yo trabajo muchísimo con las redes sociales y hoy en día, quien no trabaja con las redes sociales va a tener que empezar a trabajar con las redes sociales. Es la forma de vender productos y la forma de ingresar gente. Porque aparte, no nos olvidemos que más allá de iniciar gente tenemos que vender productos y tenemos que hacer clases virtuales. Entonces, yo me manejo de la siguiente manera. Yo me manejo muchísimo por Instagram en lo que es inicios. ¿Sí? Yo, por ejemplo, pago publicación en Instagram, una vez cada 15 días hago una publicación en Instagram y para tener más seguidores y que la gente me pregunte acerca de la oportunidad. ¿Cómo pongo la oportunidad en Instagram? Porque yo veo que hay mucha gente que hace cosas erróneas. ¿Sí? Por ejemplo, en Instagram ustedes no pueden poner ni precios, no pueden poner, por ejemplo, ingresar en mi negocio independiente y llévate un barbijo de regalo. Eso no se puede hacer. Sí, el tema de trabajar desde casa, querés generar ingresos extras, te gustaría ser consultora de Mary Kay, todas esas cosas, y abajo le escribo. ¿Te gustaría ser reconocida constantemente por tus logros, generar ingresos ilimitados, ganarte autos cero kilómetros, viajes por el mundo, piripipi, piripipi, empiezo a poner. Y la gente me empieza a hablar por privado. Yo le pido el teléfono, la llamo por teléfono. Jamás presenté el negocio por mensaje, nunca. Porque ahí te clavan el visto, entonces yo llamo. Llamo, llamo, llamo. ¿Cómo agradezco ese mensaje que mandaste recién? Porque claro, como yo soy de 63, parece hablar por teléfono desde antes, ¿viste? Ella, 33 años, habla por teléfono, no mensaje. Claro, no, no, porque el mensajito primero y principal, que ni loca te escribo un texto así, contando negocio. Porque si, ustedes piensan si se lo hacen a ustedes. O sea, estoy segura que Eli o cualquier persona que las haya ingresado en el negocio, si les escribió un texto así y ustedes dijeron que sí, son unas genias. Pero si no, es re aburrido leer un montón, siendo que no entiendo nada y voy a leer un montón. La idea es que llamen por teléfono y que cuenten, porque aparte llegás diferente a la persona. ¿Sí? Y se siente. Vos no podés llamar a una persona si estás bajón o no tenés ganas de hablar, capaz que le decís hola Ceci, ¿cómo estás? Contame, ¿de dónde sos? ¿Qué edad tenés? O sea, ya está, Ceci nos inicia. Pero si vos le decís hola Ceci, bueno, qué lindo poder hablar con vos, ¿qué edad tenés? Contame un poquito, ¿a qué te dedicás? ¿Sos mamá? Hablarle. Así después te cuento yo de mí. Ceci me cuenta lo básico, aunque me hable medio tímida, y yo le decís bueno, mira, te voy a contar de mí. Y empiezo, con alegría. Con alegría, pensando que esa persona va a iniciar en mi negocio y va a ser una directora espectacular. ¿Sí? Entonces, eso hace que la persona después me diga, sí, yo quiero. A mí me pasa, ayer justo me reía porque, no me acuerdo si se lo dije a él igual a quien, cuando ayer empecé a hablar con gente, ¿no? O sea, contándole el negocio, y le digo, ¿qué es lo que más te gustó del negocio? Me dice, las ganas que le pones. Y me empiezo a reír sola porque me sale de por sí, porque yo sé que esa persona, aunque no se ingrese, yo sé que esa persona puede ser directora mía. ¿Entienden? Entonces hay que contarlo con esa alegría. Lo cuento por Instagram, también hago, por lo que es ventas, hago clases de cuidados de la piel y maquillaje a través de Zoom, y cuento el negocio. ¿Sí? Me presento como una clase, antes, yo lo cuento a las nuevas, antes las clases de Medicaid se hacían personalizadas. O sea, yo venía a la casa o yo iba a su casa y eran presenciales. Entonces yo me tenía que presentar, bueno, te voy a contar, mi nombre es Sabrina, empecé en Medicaid hace tanto, soy directora de la empresa, tú, 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 tú. Cuando termino, vieron que atrás del perfil dice si le gustaría ser consultora o lo que fuese. Entonces, cuando terminaba le decía, bueno, ¿te gustó? Si, ¿qué es lo que más te gustó? Cerraba la venta y le decía, bueno, te quiero contar que si a vos te interesa generar un ingreso o bla, bla, o bla, 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 vos podés formar parte de mi equipo. Y ahí la gente me marcaba el quiero ser consultora. Y acá pasa igual en la clase virtual. Entonces, voy a tener ventas, inicio. Y les puedo decir que tengo un montón de consultoras que vinieron a una clase de cuidado de la piel por Zoom y ahora son consultoras. Entonces, como que hay que balancear ahí, ¿no? Yo me tengo que proponer tantos inicios por mes y cuánta venta voy a tener. Entonces, eso es lo que va emparejando. Sabri, las clases virtuales las hacés siempre por Zoom o por WhatsApp? No, no, yo las hago por Zoom. Por Zoom siempre. A mí me gusta el montón. La abundancia. Claro, está bien. Yo quiero mucha gente. Está bien, está bien, perfecto. Me divierte más porque la gente empieza a interactuar. Yo empiezo por ejemplo así. ¿Cuántas clases haces? Y yo por semana mías hago dos. Ajá. Y los sábados mayormente hacemos. O sea, yo como directora hago una clase para todo mi equipo con sus invitadas. Ah, mirá qué buena idea. Por ejemplo, la última clase me gustó esa idea. cien personas. Qué buena idea. Es divertido. Qué buena idea. ¿Cuántas? Es muy divertido. Cien personas. Ah, sí. ¿Cuántas consultoras y cuántas invitadas? Y eran veinte consultoras invitadas. Ah, muy bien. Qué bien. Qué buena idea. Te voy a copiar. Sí. Muy buena. ¿Viste que cuando no estábamos en pandemia teníamos un flyer que decía necesito veinte voluntarias para realizar? Eso mismo mis consultoras se rían porque yo les digo así. Yo vivo bañada, chicas. Soy una persona que me baño cada tres horas. Le voy a decir por qué. Porque cuando yo me meto en el agua caliente y esto lo juro por mis hijos que es verdad. Cuando yo me meto en el agua caliente se me empiezan a ocurrir ideas. Y me acuerdo que un día a la noche un domingo soy muy lanzada. Yo fui la primera de Antares que hizo el Pim Bazar porque Gaby lo contó un jueves y yo el viernes lo hice. Yo soy así. Yo tengo que ser lanzada. Yo me tengo que tirar de la pileta. Y estaba me estaba bañando y me estaba bañando y yo dije para, ¿cómo saco clases virtuales? No se me ocurría cómo tener clases virtuales con gente nueva. Entonces dije, si antes teníamos un flyer que decía 20 voluntarias, ¿por qué no puedo hacer lo mismo sin que sea presencial, que sea virtual? Y entonces llegué, me terminé de bañar, me puse la bate y me senté en la computadora. y empecé a escribir un flyer que decía necesito voluntarias para aprender el cuidado de la piel y maquillaje. Contactame. Chicas, no pude dormir ese día porque todo, todo, era mensaje, 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 y tuve que hacer lunes y martes clase virtual porque no daba abasto la cantidad de gente y en mi primer clase del lunes tuve 9.000 pesos de ganancia y en la segunda clase 8.000 pesos de ganancia, o sea 17.000 pesos en dos días de ganancia. Vale, ¿la pena hacer clases virtuales, Sabri? Sí, claro. Olvídalo. Entonces ahora lo que hago es, yo me dedico a mí, ¿sí? Porque más allá de los inicios vos tenés que tener tus ventas. Obvio. Entonces yo me dedico a mí los días de semana y los fines de semana lo hacemos en equipo. Acá Tere, acá Tere, ya gastó como cinco hojas de todo lo que está escribiendo. No, no. Tere, Tere es un amante de las clases. Tere es un amante de las clases. Pero no las estoy haciendo. Por eso. Pero no las estoy haciendo, pero desde hoy ya está programado y ya está Tere. Esto es un negocio que vos tenés que darle. Que no hay que pensar tanto. La que piensa tanto después lo resuelve. No, yo no pienso. No, no. Tere, Tere como vos, él lanzaba. Tere se lanza, Tere se lanza. Y claro. Yo no pienso, porque si pienso no lo hago, por eso, porque doy, yo cuando pienso doy vuelta. Exacto. Entonces yo hago y ya está. Exacto. Pero estuve parada en las sesiones virtuales porque no sabía cómo manejarla. Un día solo, dos días solos hice, o sea, nada. Sesiones virtuales porque justamente no sabía cómo manejarlas y de hecho tardé mucho tiempo, me sentí incómoda y la verdad es que, bueno, no lo hice. No lo hice. Seguí haciendo todo lo que es justamente acompañamiento de la cliente, de las nuevas, de las que ya estaban, mucho asesoramiento verbal y de mensaje, pero no hice sesiones, pero lo voy a hacer. Voy a tener una sesión. Es la forma que tenemos hoy de contactar clientas nuevas, de contactar inicios nuevos, ¿sí? Y obviamente pedirle referidos. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta porque tampoco ni siquiera me lo planteé y la verdad es que mal, pero hace, no sé, dos semanas o tres la escuché a Gaby Bello con una directora nacional de Brasil donde planteaba justamente esto de las sesiones. Lo mismo que siempre hicimos de una o dos sesiones presenciales, pero que ahora las hace virtuales y eso es lo que a mí me movió el piso y dije, no, tenés que volver a eso y tenés que animarte a hacer las sesiones. Pero como estaba pensando no estaba haciendo. Entonces ahora sí las voy a hacer. ¿Y cómo las hacés? Yo lo único que hice fue pedirles a las que no tenían los productos decirles que con lo que tengan preparen. Si tenían una crema de limpieza, un mectante y que yo lo iba a hacer justamente con mis productos. ¿Cómo lo hacés vos? Digo para ahorrar este tiempo de pensar. No, yo lo que sí les digo a todas cuando yo llamo a la persona porque a ver, chicas, si vos tenés 50 invitadas las tenés que llamar igual. ¿Sí? Sí, no hay problema. Mi nombre es Sabrina. Yo lo que te voy a pedir para el día de la clase es que tengas sí o sí anotador y birome que tengas todos los productos que tengas para limpiarte la piel en tu casa. Si vos no tenés productos para limpiarte la piel no te hagas problema. Pero vos tenés lo que tengas. Vos mirá y anotá. Bien. Exacto. Y también que tengas los maquillajes. Bien. ¿Por qué hago esto? Perfecto. Que no se lo digo a la clienta pero ¿por qué lo hago? Porque cuando yo empiezo mi rutina que la clienta vea y diga ah, yo no tengo nada para hacerme la limpieza. O yo no tengo máscara de pestaña o yo no tengo labial o yo no tengo prebase. Y en el anotador van a ir anotando porque yo obvio que empiezo. Voy a usar esta máscara de pestaña que se llama Lachia Intensity por ejemplo. Y la gente anota. Ay, no, no. Me encanta. Qué bueno. Porque ya estoy imaginando todas haciendo lo mismo tal cual como vos lo decís. Así la estoy imaginando. Claro, porque aparte vos. Por eso digo que es divertido. Me encanta. ¿Viste? Por eso digo que es divertido. Qué bueno. Qué bueno. Por eso yo digo, chicas. Un super regalo para cuando tenga todas mis ventas e inicios. Bueno, bueno. Por eso yo digo que es divertido porque cuando yo voy haciendo la clase chicas yo les quiero decir algo igual. Yo no tengo una computadora de la hostia. De hecho mi computadora se rompió y estoy con celular. Yo no pago Zoom. O sea, se me corta cada 40 minutos. ¿Sí? O sea, soy normal. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que nada nos impide hacer nada. Porque a mí se me corta y les voy a decir qué gracioso que es esto. La tengo recalculada. Entonces yo hago así, mirá. Chicas, bueno, vamos a hacer el cuidado de la piel, me presento todo, ¿no? Empiezo. Cuando veo que se me está por cortar les voy a decir, miren chicas que se va a cortar pero se va a cortar justo en la mejor parte a donde estoy maquillándome los ojos. Entonces, ¿qué me pasa? La gente se le corta justo el Zoom cuando yo estoy maquillándome que es lo que más le importa a la gente y se vuelven a conectar otra vez. O sea, eso no me impide que yo pueda hacer una clase de cuidado de la piel ni de maquillaje. ¿Sí? Esto lo pueden organizar como ustedes quieran, lo pueden organizar haciendo solo cuidado de la piel un día, lo pueden organizar contorno otro día, lo pueden organizar labios otro día. Yo lo hago todo junto, ¿por qué? Porque en ese montón de productos que estoy mostrando algo voy a vender seguro. ¿Sí? Clientas nuevas voy a tener seguro. ¿Sí? Antes de iniciar el Zoom vos ya hiciste obviamente la recopilación. Bueno, el celular lo tenés porque te contactaste. Le mandás un pre-perfilado. O sea, ¿qué haces justo antes de la conexión por Zoom? Yo amo un grupo. Sí. Armo un grupo con todas mis invitadas y ahí les digo que las voy a agregar un grupo para mandarles el link. Y después empiezo. ¿Qué es lo que más les gustó? Y ahí empiezan a hablar todas. Y ahí me empiezan a preguntar por privado los precios. Buenísimo. Ay, muchas gracias, Abri. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Así que bueno, así voy haciendo, chicas. Una preguntita. La venta la cerrás por el grupo o por el privado, no por el Zoom. El Zoom es solamente para mostrar los productos y después todo el resto lo manejás por el grupo. Exacto. Ustedes, si quieren, pueden decir que van a hacer un sorteo de algún producto o pueden decir al finalizar cuando, chicas, por haber estado conectadas, quiero contarle a todas que por haber estado ahí hasta el final, les voy a hacer un 15% de descuento en el producto que necesiten. Yo lo voy a estar ganando el 30. Pero a esa clienta la tengo para siempre. Tal cual. Ahora, cuando yo vendo productos, vamos a suponer que vendo maquillajes, bueno, yo lo que hago es mandar sí o sí muestras de cremas. ¿Están guantes? Sí o sí. Y después le hago una clase virtual a esa persona personalizada o con amigas. Con esas cremas que ella tiene que le mandé yo. Eli, tenés el micrófonito apagado, me parece. Ah, sí. Ahí está. Entonces te escucho a favor. Te dice, felicitaciones con esa fuerza, imposible no generar un gran cambio. ¿Las invitadas cómo hacen las clases sin producto? Bueno, eso lo contestaste, Genia. ¿Cuánto invertís en Instagram? Bueno, si querés contestarlo, eso. ¿Por vez y cuántos inicios tenés mensualmente? Yo tengo, yo tengo... Sí, después 8 como envían las cremas. Yo tengo aproximadamente 10 inicios al mes. Aproximadamente. No bajo de los 10. ¿Cuál era la otra? Ah, cuánto invertís, pero vos invertís un día solo en Instagram. Exacto. Porque cuando vos invertís un día para llegar a más de 14.000 personas, llegás a más gente. O sea, es como que tu publicación queda arriba de todo. ¿Entendés? Entonces, si vos, por ejemplo, lo haces 5 días, invertís lo mismo que yo invierto en un día, es menos visible que la mía que lo hice en un día. ¿Se entiende? ¿Eso lo haces en Facebook o en Instagram? ¿O no es lo mismo? Yo lo hago en Instagram. ¿Pero en Facebook vos decís que es lo mismo también hacerlo mejor un día que varios? Y no sé. No sé porque nunca publiqué por Facebook. Yo te digo, yo me manejo mucho más por Instagram que por Facebook. Claro. Por Facebook, sí. Mirá, Instagram lo uso mucho para el inicio. Facebook lo uso mucho para la venta. Ah, mira. Por los grupos de compra y venta. Claro, claro. Para hacer las cases virtuales uso de los grupos de compra y venta. No, acá te están preguntando cómo... Ah, bueno. No, invertís mucho. Bueno, si querés contestarlo. Yo pago 2.000 pesos, 2.500 pesos un día, pero tengo más de 45 personas que me preguntan. Más. Claro, claro. Y también tengo seguidores, que eso es importante. Y también tengo ventas. Porque la gente que entra porque dice Mary Kay empieza a ver mi Instagram y me empieza a preguntar por productos. Claro, claro. Claro, todo sirve. Exacto. Todo sirve. Acá dice, ¿cómo le mandás cuando le entregás la crema? Bueno, ¿usás moto o cuando entregás y para mandarle las cremas y las muestras mandas todo junto? Mirá, si me compran más de 3.000 pesos el envío lo hago sin cargo. Cuando me compran mil y pico, dos mil, les cobro el envío. Sí. Y si esa otra provincia que ahí está donde yo también entiendo el negocio, si vos tenés gente, por lo menos una persona en cada provincia, si te encargan algo de Río Negro, yo tengo consultora. Y a mí Mary Kay me paga igual por eso. Entonces le paso la venta directa. Claro. Pero si supongamos que no tenés ninguna consultora para no perder esa venta, tenés dos opciones. La primera es ingresar a la persona como consultora y que ella compre por mayor. Y la segunda es enviarlo por correo. Por correo te puede estar saliendo 900 pesos el envío. Le cobras la mitad y la mitad se lo mandás vos como... Claro. ¿Entendés? Para no perder esa venta. Excelente, excelente. Bueno, chicas, a ver, últimas preguntas, pobre Sabri. A ver, últimas preguntas. La verdad, Sabri. Súper, 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 súper agradecimiento. Millones, millones, millones de gracias. Impresionante lo tuyo. Sos un ejemplo total y absoluto. Te recuerdo desde la primera vez que te escuché contando cómo justamente empezaste, cómo... Nada, me encanta, me encanta tu historia, me encanta tu andar, me encanta tu actuar. y muchas gracias por compartir este momento con nosotros, realmente. Gracias, Tere, gracias. La verdad que sí, Tere, bueno, siempre que hablamos con las chicas, viste, encima, mis, mis ideas son seguidoras tuchas, así que hoy fue todo revuelo cuando ayer avisé que ibas a estar. Última pregunta, ¿alguna más quiere? Acá te dice, a ver, ¿qué dice? Alicia, muchas gracias, sos muy clara y precisa. Ay, te siguen preguntando, cómo ordenar las horas, cómo ordenar las horas entre el buscar gente e ingresar en Zoom. Te juro que lo que quiere preguntar que sería bueno por ahí es, ¿cómo te organizás un día de trabajo? Entre invitar, iniciar, ¿cómo es un día de trabajo en tu ser Mary Kay? Mirá, primero y principal, esto que yo les digo de las clases virtuales, yo lo hago espontáneo. No me lo organizo. O sea, a ver, yo sé que lunes, miércoles y jueves tengo capacitación con mis consultoras. ¿Sí? Por ejemplo, que alguna directora como Eli, que me invite a sus reuniones, ya lo tengo agendado. O sea, si vos no tenés una agenda, olvida que vas a poder hacerlo tal cual. Entonces te organizás. Entonces vos decís, bueno, yo a la mañana me levanto. No me levanto a la mañana, mentira, es un chiste. Vamos a reformular la pregunta. Cuando me levanto, me pongo a tomar un café o mate o lo que fuese y ya empiezo a planificar qué voy a hacer en el día. ¿Sí? Por ejemplo, voy a contestar mensajes, voy a hacer difusión para presentar el negocio. Yo sé que hoy, por ejemplo, a las seis de la tarde hago una charla presentando el negocio. Entonces, les aviso a mis consultoras y saben que hoy a las seis de la tarde vamos a presentar el negocio. Todos los días me propongo hacer algo. Y sí, lo que hago son seis cosas básicas de Medicaid durante esos días. O sea, el hábito. El hábito de decir, tengo que hablar con quien sea. No tengo clase virtual, bueno, ¿con qué lo reemplazo? O sea, siempre tengo que hacer cosas de Medicaid. Yo, chicas, cuando me preguntan cuántas horas trabajás en Medicaid, todo el santo día trabajo en Medicaid. Es la verdad. Pero porque yo veo mi cheque a fin de mes, no me importa trabajar todo el santo día. Estoy en mi casa, a ver, todo el santo día no es que estoy así en el celular todo el día. Tomo mate con mi marido mientras que estoy contestando un mensajito. Los baños, las duchas, ¿qué te haces? Me baño cada dos minutos. Me voy a comprar ese coso para meter el celular abajo de la ducha si puedo ir contestando los mensajes. Pero que esto, las 24 horas, no, Luz, porque si no, no duermo. No, pero uno creo que dice todo el día porque ya es como un estilo de vida y lo incorporás al quehacer diario, digamos. Aparte porque me gusta demasiado lo que hago. Entonces, eso también varía. O sea, si, a ver, yo hoy le contaba a Eli, yo tengo una mujer que viene a limpiar a mi casa tres veces por semana. Lunes, miércoles y viernes, yo no limpio mi casa porque ese tiempo prefiero dedicarlo a Mary Kay. ¿Se entiende? Entonces, es como que voy organizándome, pero, yo si tengo que estar todo el día en la computadora estoy. Ahora no, porque se me rompió. Pero yo todo el día hago cosas de Mary Kay. ¿Sabés qué compu te vas a comprar, no? ¿Sabés qué compu te vas a comprar, no? Mirá, te voy a decir, arreglé la que tenía porque tengo la foto de mis hijos cuando eran chiquitos y se me rompió la placa madre. me salió 15.000 pesos el arreglo, pero no me quedó otra opción porque si no partía la foto. No, 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 no. Pero, pero la verdad que estoy, si no vendo productos hago difusión constantemente hasta que venda un producto, o sea, como que no paro hasta lograr lo que quiero en el día. Yo sí o sí tengo que vender un producto por día, sí o sí. la verdad, Sabri, vos sos una más de las que confirma realmente que es tan bueno estar en Mary Kay, ¿eh? Que realmente cuando algo es bueno uno lo tiene que ofrecer a otra gente, ¿eh? Por eso, Tere está tan feliz con Mary Kay, este, cada una de las DIRES, Lau, Miri, Jessy, las directores en calificación como están creciendo, entonces, todo eso hace que realmente sea una gran bendición estar en Mary Kay. Y nosotras, Sabri, estamos tan agradecidas, tan agradecidas, este, y mañana, Sabri, he visto que vas a estar con las directoras, con la futura, las directoras en la sala de Andrea también. Así es. ¿Eh? Así es que mañana tenemos continuidad. Sí, échate a la fama y échate a dormir, Soy como la Hipolitaki cuando andaba en el avión, que estaba en todos los programas. sí, qué divertido, sí, es verdad. La verdad viene con Susana. Pero primero estuviste con los otros. Exacto, así es. tenemos la primicia absoluta nosotras. Así, así es. Gracias, Sabri. Te queremos un montón. la verdad que me encantó tu charla, me encantó conocerte, me encantó esa energía que tenés. que tenés. Sí,